Los Cielos La primera vez fue un error, la segunda no hubo intención, la tercera culpamos al alcohol La cuarta fue casualidad, la quinta vez fue casi sin querer, la sexta culpamos de nuevo al alcohol Ay, 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 esta noche no me puedo controlar Ay, 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 solo pienso en poderte desnudar Cuéntale como me haces el amor, dile como gritas mi nombre en tu cama Cuéntale como me robas los besos, dile que contigo no se apaga la llama Yo no soy celoso, díselo tú a él, que donde duermen, no también duermen Si el tipo se enoja, dile que tranquilo, que donde comen, no también comen Ay, 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 esta noche no me puedo controlar Ay, 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 solo pienso en poderte desnudar Cuéntale como me haces el amor Dile como gritas mi nombre en tu cama Cuéntale como me robas los besos, dile que contigo no se apaga la llama Yo no soy celoso, díselo tú a él, que donde duermen, no también duermen Si el tipo se enoja, dile que tranquilo, que donde comen, no también comen Ay, 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 esta noche no me puedo controlar Ay, 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 solo pienso en poderte desnudar Los quiero Gracias por ver el video.